Y no tenemos por qué llegar a las piezas de Stravinsky o a Nielsen para decir, ahora estoy haciendo cosas, ¿no? Un niño pequeño con sus tres notitas puede hacer realmente cosas emocionales muy, muy, muy interesantes, ¿no? Pero ya estamos empezando otra vez a volver a la misma de siempre, la matemática va a ser lo más importante, por encima de todo está, pues eso, obtener el título, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuando fallas una nota te puede llegar a molestar? No a ver cómo puedo no fallar esa nota la próxima vez, a mí eso no me interesa, a mí me interesa por qué yo reacciono así ante eso. El sistema de enseñanza que tenemos es como muy perfeccionista y desde muy chiquititos estamos ahí como siempre corrigiendo errores y a lo mejor eso en cierto modo hace que, pues eso, que le demos importancia a un pequeño error que realmente el hecho de estar estudiando y tener errores o lo que sea, hace que me bloquee a lo mejor a la hora de encontrar soluciones. Quizás empieza todo cuando somos pequeños y empieza la educación. Creo que el mayor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Porque ese fallo, ¿en qué repercute? Pues nosotros mismos nos exigimos y decimos, ¿cómo he podido fallar con lo trabajado que tengo yo esto, no? Eso es lo primero, después intentas hacer o vamos aprendiendo o intentando autoanalizarnos, ¿no? Y decir, bueno, pero si no tiene más importancia, porque le estoy dando una importancia haber fallado una nota cuando lo que yo he dicho a mí me ha parecido bonito, ¿no? Músicos en general, yo estoy en una banda y hablas con todo el mundo de intentar quitar esto, ¿no? De intentar quitar la crítica fácil a lo que ha hecho el otro, ¿no? Intentar decir, me ha gustado mucho lo que has hecho, ¿no? Y estar apoyando un poco el trabajo que hace otro. Yo creo que nos pasa un poco que en vez de tocar para el público, no sé si a lo mejor, no voy a decir bien, pero parece que tocamos para otros músicos. Yo, por ejemplo, me he sentido muchas veces más inseguro haciendo el solo el primer día en el ensayo con la banda que en un auditorio con 300 o 400 personas. Repito un poco la frase de antes, ¿no? Que muchas veces nos dejamos la música detrás. Es cuestión de meterse en la vivencia otra vez más, ¿no? De lo que estás haciendo de la música y tratar de transmitirla y poco más. Y el momento del fallo, yo qué sé, puede ser algo de concentración. Vamos a echarle siempre, por supuesto, la culpa a la zapatilla, ¿no? Cuando vaya un compás de espera. Por ejemplo, ¿no? Te vas a un auditorio, a un local donde va gente que no son músicos. A lo mejor hay músicos por ahí en medio, ¿no? Que han decidido ir a escucharlo, ¿no? Pero tú vas a tocar para un público en general. Es verdad que se disfruta de otra manera. Que los demás son clarinetistas igual, ¿no? Eso es lo peor que se ha vivido en la vida de un músico, ¿no? El tocar en estos sitios y más cuando te estás haciendo, ¿no? Es como a decir, a ver, ¿qué habéis oído de bueno en el que está tocando? No, ¿qué cambiaríais o qué ha fallado? No, no, no. ¿Qué es lo bueno que hay en esta persona, no? Si volvamos al tema de los átomos, frecuencia, vibración, energía. A lo mejor la energía es más neutra. Simplemente es. Y desde pequeñitos ya cuando empezamos a andar, ya nos dicen nuestros padres. No, no, eso no. Eso sí. Analizar las cosas desde el punto de vista de que tenemos una conciencia individual y hay una conciencia colectiva. ¿Quién dice que el miedo escénico es un problema? ¿Por qué es un problema? Bueno, porque tenemos también que expresarnos, ¿no? Pero es que es lo que es. Es algo que hemos aprendido a través de un sistema, de un mecanismo que tenemos de defensa. Entonces, no es negativo, no es malo. Tampoco es bueno. Es un mecanismo. Es algo que aprendes. El cuerpo aprende. Además, el cuerpo a ese nivel no distingue entre el presente y el pasado. Sin juzgar qué es bueno ni malo, lo que sí es causa y efecto. Lo ideal sería poder educar a los niños sin decirles que lo que están haciendo está bien ni mal. Simplemente es lo que están haciendo. Debería de haber un psicólogo en todo el conservatorio. El problema de tener un fallo es egocéntricos. El problema es mío. Y el problema de que tú toques menos a gusto porque hay unos clarinetistas al lado tuyo en la banda es de egocentrismo. El problema no es de los clarinetistas que hablen entre ellos. Eso es su película. Tú ocúpate de tu película. Deja la película de los demás. Pero yo en realidad me he vuelto a encontrar ahora. Yo ahora es cuando me estoy encontrando. Que soy el Iván que ya vino así. Que no tenía técnica. Que tuve que aprender. Saber que cuanto más depuren la técnica, más van a poder transmitir un mensaje. No tendría por qué haber tanto trauma. Ni tanta comparación. No debería haber tanto concurso para ver quién gana primero. Y el resto no es primero. Pero al final los primeros van guay. El resto... Lo lleva como puede. Es sacar de la persona. Luego es igual. Conozco gente muy feliz que no ha salido de un pueblo. Y gente muy feliz que toca en un bar. Yo creo que está mucho en mi mente. Y poco en lo que sale. No sé, experimenta. Venga, pues tocar algo melancólico, por ejemplo. Somos como los actores. Entonces, no es cuestión de llegar y hacer el payaso. Tienes que ser tú. Que consideres cómo terminas y en qué vibra lo terminas. Bueno, es que no sé... Y date un segundo, date un segundo para sentir eso, eso que aún está caminando. Ya te digo, no hay que hacer un espectáculo. Y si pienso... Voy a pensar triste. Alegre. Con aliento y no piques. Y cada vez que respires, la siguiente nota sin picar. Es que yo no escuche técnica, el aire. Porque el dedo lo único que tiene que hacer es acortar y alargar el tubo del clarinete. No tiene otra función. O sea, que no voy a dejar que caiga la música y voy a desconectar, que siempre viene bien el movimiento de la lengua del aire. O sea, no me permito moverme. Claro, me quita expresividad, ¿no? Un poquito. Pero me da tiempo a darme cuenta que este es el actor principal, el aire. Ahora intenta esto. Lo exagera muchísimo, muchísimo. Se para, se para, se para. El clarinete se está moviendo en piano y los dedos también. Pero el aire quiero que varíe de piano a fortísimo. Lo separes. Arriba, Klesner. Como si fueras a abrazar un oso grande. Más redondo aquí. Muévete, déjate. Fluye, es igual. Echate para atrás como un cantante. Para encontrar ese aire que va, pero viene. No, y ira, no lo tiras. Más a través de soltarte. Soltarte y dejarte ir. Que luego lo quieres meter en un tiempo. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias. Venga. Venga, todo bueno.